La comunidad indígena de Rey Curré, en Buenos Aires, de Punta Arenas, se lanzó este 15 de septiembre a celebrar los 201 años de vida independiente del país, y tiñó sus calles y caminos de blanco, azul y rojo. La celebración de estas fiestas patrias estuvo liderada por la banda del Colegio Indígena Jim Bacá, quienes, luego de dos años de pandemia, regresaron con más presencia, movimiento y sabor. También participó la escuela indígena de la localidad, que aportó su presencia al desfile con sus diablitos en versión infantil, y pusieron el tinte curioso con sello de identidad cultural. Los niños de preescolar, por su parte, lucieron unos hermosos trajes tricolores que adornaron la actividad. El recorrido del desfile de la independencia inició en el gimnasio de la escuela Rey Curré, recorrió la comunidad y regresó nuevamente al gimnasio de este centro educativo. Y es que, precisamente hablando de la banda del colegio, usaron vestuarios coloridos, mucho movimiento, sonido y sabor, que se lució en estas actividades patrias. Después de dos años de ausencia debido a la pandemia, los muchachos de la banda regresaron con más fuerza, entrega y calidad, animando el desfile en esta comunidad. Es una banda colegial recién formada que en menos de dos meses lograron armonizar sonidos, equipo humano y combinar sus presentaciones con las bailarinas y demás actores que integran la misma. Sus ritmos, sonidos y sabor animaron los desfiles de la independencia este jueves 15 de septiembre en todas las calles de Jimbacá. Gracias. 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 Gracias.